Marco Antonio Regil dejó en claro que es agente libre y que está abierto a todas las propuestas. Los anterior lo expresó ante los últimos rumores que señalaron que se integra al Real Atichou la Academia de TV Azteca. A través de Facebook Live, Marco Antonio Regil habló sobre sus planes para regresar a la televisión en México. En TV Notas se publicó que yo iba a ser el conductor de la Academia junto a Jackie Bracama antes para TV Azteca y me llamó mucho la atención, porque yo no he recibido ninguna oferta de eso. Estuve en TV Azteca hace poco, visité ventaneando y me reuní con los ejecutivos de la televisora, nos saludamos y platicamos, no de ese proyecto, pero les dije que yo estaba dispuesto a escuchar ofertas. Asimismo, Marco Antonio aclaró que ha tenido pláticas con otras televisoras. También estuve en contacto con los ejecutivos de imagen, la nueva cadena de televisión en México, que están haciendo cosas muy interesantes, hablamos de posibilidades y de que estoy dispuesto a escuchar proyectos, también hay pláticas con Univision y Televisa. El conductor de La Eterna Sonrisa, además dijo que es agente libre desde hace 10 años, pero que actualmente el mercado se ha abierto completamente, puede ser que termine un proyecto con una televisora y otro con otra.